No estás vos, se cagás, perdón. No nada, te olvidás, no. Y la veo a ella pobre, la cámara que le han hecho. Perdón, pobrecita. Muy, muy mal. Yo pensé que se me caía todo. Dije, bueno, pude llegar acá y ahora se me va todo en un segundo. No, no puedo contar nada, pero realmente pensé que ya está, que me iba del bailando, que la gente me odiaba, que me escupían por la calle. No, pero fue muy fuerte, porque Liz Torte, como decía recién, es un cínico total. Y claro, se la convoca a ella. No me elogien, no me elogien más, gracias. Se la convoca un móvil para este es el show. Y nada, y José Malcómplice, que le encanta eso. Y la excusa fue que andaba circulando un audio de Flor donde hablaba mal de Peter Alfonso. No, pero pobrecita. Porque esto fue hecho hace tres semanas, más o menos. Looking short, no me voy a decir nada. No me voy a decir nada porque es malo, muy malo. Aparte todo el mundo dice un acting tremendo, por ejemplo, yo me hice amiga de uno de seguridad y como que estaba todo bien con el de seguridad. Y cuando me empieza a hablar Liz Torte y me empieza como a acusar de cosas, me hace como... No, está bien eso. Como, qué mal, yo confié en vos. Entonces yo estaba como, no, te juro que no es así. Bueno, miren por favor esto. Esto le pasa a Flor Viña, va un día a este show, pensando que estaba en el aire. Miren lo que le va a pasar a Liz Torte. Estamos en el momento del programa y estuvimos hablando hoy de un polémico audio que surgió. Y está en el móvil Flor Viña con Guiro. Viro, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, José, ¿cómo estás? Ahora todos en el piso. Y es así, estamos con Flor Viña que acaba de salir de sellar Cuarteto. ¿Cómo andas? Un aplauso para Flor Viña. Bienvenida. Ah, gracias. Saludos a todos ahí. Flor, bueno, ¿estás al tanto de lo que estamos hablando del programa, de este audio? De este audio, no. ¿Estamos hablando del audio a Febal? No, no exactamente. ¿Ah, no te llegó la información? ¿Qué hora estamos hablando, Dios mío? No, estamos hablando de un audio tuyo que se filtró. Ah, no, pero del audio mío no debe haber nada malo. ¿Estás segura? Segura, segurísima. Qué malo. ¿Vos cómo te llevas con Pedro Alfonso? Muy bien, muy bien. Te pregunto porque nos llegó un audio que realmente es el revelador donde se te escucha a vos hablando mal de Pedro. No, pero no, es imposible. ¿Le da la cara, pobre? Claro que sí. Este es el polémico audio que se filtró de Flor Viña. A ver. Hola, boludo. No, acá saliendo un ensayo. No, yo no aguanto más. A Pedro, ¿qué va a hacer? No. Este tío es un plomo. No, se cree mil. Es un pollerudo. Ay, no, nena, lo maneja la mujer. Tú sabés, el otro día en el medio del ensayo se tuvo que ir a comprar pañales. No. Bueno, no puedo hablar ahora, te dejo. Tengo que volver al ensayo. Beso. El sello. El sello. Truchis. Chicos, esa no es mi voz. Tremendo. No me parece crear un producto para inculparme. No, no es para nada mío. No es mi voz, además. Yo hay una cosa que no te tenía que contar, pero te la voy a tener que contar. Porque generalmente los periodistas grosos no revelamos las fuentes. Pero la voy a tener que hacer. Este audio, este audio, me lo mandó Pedro Alfonso. No te creo, porque Pedro nunca se fue a comprar pañales en el medio de un ensayo. Espera, espera, Flor, 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 está todo bien. Yo puedo tener un montón de defectos. Puedo ser vanidoso. Puedo ser un poco exultante. Puedo tener ceborrea. Pero no soy mentiroso. Mentiroso no, eh. No, 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 en serio te lo digo de corazón. No, mentiroso no. ¿Qué haces? Mentiroso no. Igual no, no, no. No, mentiroso no. No, no, Flor, Flor, Flor. Mentiroso no. Mentiroso no. Mentiroso. No. ¿Por qué no? Porque, ¿sabes lo que pasa? Que yo vivo de esto. Bueno, me puedo decir mentiroso. Porque me lo dio Pedro Alfonso. Pedro Alfonso, que fue pareja, que lo conozco hace un montón, no me va a mentir. No, yo te entiendo. No me va a mentir, yo lo conozco hace un montón. Espera un segundito, pero esa no es mi voz y Pedro es un compañero de la hostia. Yo te cuento una cosa. Pedro Alfonso me vino a ver preocupado, me dice, José Mí, ¿qué hago con esto? Me parece que lo grabó él en un momento de ensayo, lo grabó él, de hecho se dice, estoy ensayando, y me dice, ¿qué hago? Y me dice, dame ese audio, le dije yo. Dame ese audio que yo a Flor Viña la voy a desmesascar, le voy a sacar la máscara. Le voy a sacar la máscara. No, realmente ese audio es mentira y sobre todo, realmente es totalmente mentira y además sobre todo me interesa limpiar. Se te corta el audio, Flor, chicos, se te corta el audio. Te escuchamos, sí, decime. Que además de que esa no es mi voz, es mentira que Pedro... Se te corta el audio, chicos. Bueno, no sé, realmente me interesa hablar. A ver, dale, te escuchamos, Flor. Ahora sí, dale. Que además de ser mentira, de que no es mi voz esa... Se te corta el audio. Bueno, hablar el sonido. ¡Ey! ¡Ey! No se mueve nadie acá, arregla el sonido. ¿Cómo que te chupo lo que digas Flor de Flor Viña? A mí sí me importa porque estamos hablando de mi amigo. A ver, habla, por favor. Bueno, realmente esa no es mi voz. Respeto mucho a Pedro y Pedro me respeta mucho a mí. Es uno de los mejores compañeros. No soy esa yo, pero además tampoco es Pedro quien se va a comprar pañales o quien es manejado por nadie. Es un compañero ejemplar. No, eso primero que lo dijiste que eso es verdad. Es un pollerudo, eso no te lo puedo discutir porque es verdad. Sabemos todos que Paula lo domina todo el tiempo. Eso no te lo voy a poner en duda. Lo que a mí me molesta y me molesta mucho es que vos tengas tres caras. Tres caras. No puede ser que vos digas una cosa a cámara. Mira, realmente no entiendo nada. No sé de dónde salió ese audio. Estoy hablando, un poco de respeto. Está copojado. Está copojado. No te dejo terminar de hablar. Hablá, pero quiero que se queden claros que esto no es verdad. No sé, yo pensé que... Pero ¿cómo no va a ser verdad? Florencia, Florencia. Me lo... A mí. Se corta. O sea, realmente la estoy pasando mal. Yo pensé que íbamos a hablar acá y que venimos ensayando de la hostia. Estamos perfectos. A ver, pero ¿qué querés? No pasó nada de eso. Y realmente no me gusta este tipo de show. Yo te cuento. A mí la... Llegó. ¿Qué haces? Porque yo le dije... Le dijo no. Entonces... Le dije, ¿cómo vas a ser? Hacé lo como... Y mierda de eso. Entonces... ¿Qué haces? Bueno, yo sé la portada. Entonces cuando vos... Te pones... Nío. Entonces... Hacé las cosas como... Entonces... Hacé las mod. Hacé un comol de hacer. Y hace un casmol. Entonces Pedro viene... Practic... Llorando. Hacé lo que está mal haciendo. Hacé lo que está mal haciendo. Entonces... ¿Cómo es que... Llega la foto y no la hacemos? ¿Qué decís? ¿Qué decís? Mira, no te escuché nada hasta acá aquí conmigo. No escuchamos nada de lo que dijiste. No sé, si puedo ir al piso a defender realmente. Esa no es mi voz. No me gustaría que quede esa imagen ni de Pedro ni mía. La estamos pasando bomba. Yo agradezco la oportunidad. Hay ideas. Pero no me gusta que se me increpe algo de que no soy. La verdad que... Es un sueño cumplido. Se los agradezco. Pero si tengo que pagar un precio... De esto, no... No, gracias. No, no. Yo entiendo tus lágrimas de cocodráin. Pero vos... Entendé que el audio está... No, es verdad ese audio. Me lo pasó Pedro Alfonso de Chávez. Pero nos sentamos con Pedro ahí. Aclaramos todo. Es que Pedro no quiere saber nada con vos. Lo grabó Pedro. Yo confío en Pedro. Yo lo conozco hace 15 años. Fui pareja de él. Soy amigo de él. Por favor. Es imposible y no tengo forma de mostrarlo. Es lo peor que pasa en estos medios. Lo que es la soberbia de un ser humano. No. Yo la verdad... No, no, no sé qué decirte. No sé qué decirte. ¿Por qué me tengo que estar vacando esto? Pedí perdón. Pedí perdón. Por decir. Y decí, Pedro, te pido perdón. Soy una falsa. Soy una falsa. Pido perdón por un montón de cosas. Por no ser la bailarina que tal vez todo el mundo espera. Por ser falsa. Por un montón de cosas, pero no por hablar de Pedro. No pido perdón por ese audio porque no es real. Y llora, listorte. Mejor el maquillaje. Escúchame, no llores. No llores. Porque no, no, no. No estoy llorando. Tengo un nudo en la garganta. No, no. Tengo un nudo en la garganta por todo lo que está pasando y punto. No quiero que quede ese audio grabado como que yo dije eso porque no lo dije. Flor. Dos caras. Yo la verdad, a mí me caías muy bien. Más. De hecho, entraste a Bailando. No está bien que lo diga yo, pero entraste gracias a mí. Gracias el show. Gracias el show. Eso es verdad. Este es el show, soy yo. Yo te admiro, te aprecio. Perdón. Es pasado. Ava. Perfecto. Porque te metiste con alguien a quien yo quiero. El hermano, el hermano que nunca tuve. ¿Quién es? Con Pedro que yo lo guío por la senda del éxito. Le digo acá sí, acá no. ¿Y sabés qué me hace sentir mal a mí? ¿Qué hace? ¿Sabés qué me hace sentir mal a mí? No me he dado cuenta. No me he dado cuenta como amigo, como su ídolo que soy, haberle dicho, ¿sabés qué, Pedro? Convigna no. Convigna no porque tiene dos caras. Yo te digo la verdad, me la hiciste bien. Yo no sabía que eras de esta manera. Yo no sabía que eras tan hipocrita. Tan hipocrita. No sabía. La verdad me duele mucho. Bueno, a mí me duele mucho más que haya un audio falso dando vueltas y que yo no tenga forma de demostrar. Yo la verdad, la verdad, Flor, para ir treinando, porque tenemos que irnos ya, gracias a Dios. A ver. A ver, ¿cómo no te diste cuenta que estabas en un programa tan importante como Showmatch? ¿Cómo no te diste cuenta que estabas bailando con Pedro Alfonso? Una de las estrellas máximas de la televisión argentina y el cine. Y el teatro. ¿Cómo no te diste cuenta que tenías que valorar esa oportunidad? Y sobre todo, ¿cómo no te diste cuenta que esto es una cámara sorpresa para Showmatch que te acabamos de hacer? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Pobre! ¡Mi amor, es mentira todo! ¡Obvio que no somos la del audio! ¡Que no se parecía en nada la voz! No estamos al aire, estamos grabando en este momento No estamos al aire El programa ya terminó hace 20 minutos Hicimos de cuenta que seguíamos al aire Es toda una gran mentira, una gran broma que estamos haciendo Y ya se veía afuera y Nina bailando con Pedro Mandale un saludo a Marcelo y esta cámara la vas a ver Bueno, la pasé muy mal Pobre sí Pero tenés un equipo de la hostia que te hace querer todo Creo que si me hubieran dicho cualquier cosa, me hubieran creído Y gracias por esta oportunidad Que ahora la vuelvo a recuperar Un aplauso Por Dios, la hicieron llorar mal Distorti Muy mal, no dele un beso Por favor Pobre Flor Qué mal Cómo la hicieron llorar Y esta dupla, muy bien Se abrazan como si fueran el guía espiritual de Peter Alfonso Se anunció El guía del éxito Por Dios, el guía del éxito A mí, a mí Pedro me emociona Me emociona Perdón, perdona Aparte dijo cada cosa que era pareja de Pedro Que yo había entrado gracias a él De todo, me estaba tirando de un montón de cosas No, no, él siempre se elogia por demás No, no, demasiado Demasiado el éxito Siempre elogiendo siempre Ah, y aparte lo vi Cuando Se agro Para hacerlo O no El corte del micrófono Bueno Bueno, señores Ha llegado el momento ¿Está el audio? ¿Mandó el audio? ¿Paulita no? No, creo que está durmiendo Oli, me parece Mirá, está durmiendo ya ¿Dónde duerme? ¿La cama con ustedes? ¿Sigue durmiendo? Sí, el que no duerme más ahí Soy yo ¿Dónde está durmiendo usted? En el cuarto de Oli Que no tenía uso O sea, ahora están Baltasar, Paulita y Oli ahí Sí, sí Y usted en otro cuarto ahora En el de Oli Venía de dos días con un poco de resfrío Por el clima, qué sé yo Y parece que venía roncando un poco Y me invitaron a salir del cuarto Está bien, si está roncando es una caída Sí, totalmente Golesto Anda para allá Así que bueno, juega un poco de play No estás vos, se caga Perdón No nada, te olvidás Y la veo a ella, pobre La cámara que le han hecho Perdón, pobrecita Muy, muy mal Muy mal Yo pensé que se me caía todo Dije, bueno, pude llegar acá Y ahora se me va todo en un segundo No, no puedo contar nada Pero realmente pensé que ya está Que me iba del bailando Que la gente me odiaba Que me escupían por la calle No, pero fue muy fuerte Porque Liz Torti, como decía recién Es un cínico total No Claro, se la convoca a ella No me lojen, no me lojen más, gracias No, no puede ser otra vez Se la convoco a un móvil Para este es el show Y nada Y José Malcómplice Que le encanta eso Horrible Y la excusa fue que andaba circulando Un audio de Flor Donde hablaba mal de Peter Alfonso No No, pero pobrecita Porque esto fue hecho hace tres semanas Más o menos Looking short Bueno, no me voy a decir nada No me voy a decir nada Porque es malo Muy malo La pasó mal Aparte todo el mundo Hizo un acting tremendo Por ejemplo, yo me hice amiga De uno de seguridad Y como que estaba todo bien Con el de seguridad Y cuando me empieza a hablar Liz Torti Y me empieza como A acusar de cosas Me hace como No está bien eso Como que mal Yo confié en vos Entonces yo estaba como No, te juro que no es así Bueno, miren por favor esto Esto le pasa a Flor Viña Para un día Este es el show Pensando que estaba en el aire Miren lo que le va a pasar Y Liz Torti Estuvimos hablando hoy De un polémico audio Que surgió Y está en el móvil Flor Viña con Guiro Guiro, buenas tardes ¿Cómo estás? Buenas tardes, José ¿Cómo estás? Ahora todos en el piso Y es así Estamos con Flor Viña Que acaba de salir De sellar Cuarteto ¿Cómo anda? Fue un aplauso para Flor Viña Gracias Saludos a todos ahí Flor, bueno ¿Estás atento De lo que estamos hablando Del programa? Sí, señor ¿De este audio? ¿No? ¿Estamos hablando Del audio a Febal? No No exactamente ¿Ah, no te llegó la información? ¿De qué hora estamos hablando? Dios mío No, estamos hablando De un audio tuyo Que se filtró Ah, no Pero el audio mío No debe haber nada malo ¿Estás segura? Segura, segurísima Qué malo ¿Vos cómo te llevas Con Pedro Alfonso? Muy bien Muy bien Te pregunto Porque nos llegó un audio Sí Que realmente es Te pones Nío Entonces Hacer las cosas Como Entonces Se las mod Haz un comol De hacer Y haz Un cas mod Entonces Pedro viene Llorando ¿Qué es lo que está mal Haciendo? Entonces ¿Cómo es que Se a la foto Y no lo hacemos? ¿Qué decís? ¿Qué decís? Mira, no te escuché nada Takagi conmigo No escuchamos nada De lo que dijiste No sé Si puedo ir al piso A defender Realmente esa no es mi voz No me gustaría Que quede esa imagen Ni de Pedro Ni mía La estamos pasando bomba Yo agradezco la oportunidad De ideas Pero no me gusta Pedro, yo lo conozco Hace 15 años Fui pareja De él Soy amigo De él Por favor Es imposible Y no tengo forma De mostrarlo Lo peor que pasa En estos medios Lo que es la soberbia De un ser humano Yo la verdad No sé qué decirte No sé qué decirte ¿Por qué me tengo Que estar vacando esto? Pedí perdón Pedí perdón Y decí Pedro Te pido perdón Soy una falsa Soy una falsa Te pido perdón Por un montón de cosas Por no ser la bailarina Que tal vez todo el mundo espera Por ser falsa Un montón de cosas Pero no por hablar de Pedro No pido perdón Por ese audio Porque no es real Y punto Mejor el maquillaje Escúchame No sé No llores Porque no No estoy llorando Tengo un nudo de la garganta No No Tengo un nudo de la garganta Por todo lo que está pasando Y punto No quiero que quede Si audio grabado Como que yo dije eso Porque no lo dije Flor Dos caras Yo la verdad A mí me caías Muy bien Más De hecho Entraste a bailando No está bien Que lo diga yo Pero entraste gracias a mí Este es el show Eso es verdad Este es el show Soy yo Yo termino Te aprecio Perdón Es pasos El desbrador Donde se te escucha a vos Hablando mal de Pedro No Pero no es imposible ¿Lo puedes escuchar? Claro que sí Este es el polémico audio ¿Es ella? De Florida A ver ¿Es ella? A ver Hola No Acá saliendo un ensayo ¿Es eso? No aguanto más A Pedro ¿Qué va a ser? No Te pides un plomo No Se cree Mil Es un coche nudo No nena Lo maneja la mujer ¿Tú sabes? El otro día En el medio del ensayo Se tuvo que ir a comprar pañales No Bueno No puedo hablar ahora Te dejo Tengo que volver al ensayo ¿Eso? ¿Es eso? ¿Es ella? True cheese Chicos Esa no es mi voz Tremendo No me parece crear un producto Para inculparme No No es para nada mío No es mi voz además Yo hay una cosa Que no te tenía que contar Pero te la voy a tener que contar Porque generalmente Los periodistas grosos No revelamos las fuentes Pero la voy a tener que hacer Este audio Este audio Me lo mandó Pedro Alfonso No te creo Porque Pedro nunca Se va a comprar pañales En el medio de un ensayo Flor 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 Está todo bien Yo puedo tener un montón de defectos Puedo ser vanidoso Puedo ser un poco exultante Puedo tener ceborrea Pero no soy mentiroso Mentiroso no No, por favor No, no, no En serio te lo digo No Mentiroso no ¿Qué haces? Mentiroso no Igual no, no, no Mentiroso no No, no Flor, Flor, Flor Mentiroso no Mentiroso no Mentiroso No ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Sabés lo que pasa? Que yo vivo de esto Bueno, me puedo decir mentiroso Porque me lo dio Pedro Alfonso Pedro Alfonso Que fue pareja Que lo conozco hace un montón No me va a mentir No, yo te entiendo No me va a mentir Yo lo conozco hace un montón Necesito hablar un segundito Pero esa no es mi voz Y Pedro es un compañero de la hostia Yo te cuento una cosa Pedro Alfonso Me vino a ver Preocupado Me dice José Mí ¿Qué hago con esto? Me parece que lo grabó él En un momento de ensayo Lo grabó él De hecho se dice Estoy ensayando Y me dice ¿Qué hago? Y me dice Dame ese audio Le dije yo Dame ese audio Que yo a Flor Viña La voy a desmesascar Desmesas La voy a desmesado Ah va Perfecto Porque te metiste con alguien A quien yo Quiero El hermano El hermano que nunca tuve ¿Quién es? Con Pedro que yo Lo guío Por la senda del éxito Le digo acá sí Acá no ¿Y sabés qué me hace sentir mal a mí? ¿Qué haces? ¿Sabés qué me hace sentir mal a mí? No me he dado cuenta No me he dado cuenta Como amigo Como su ídolo que soy Haberle dicho ¿Sabés qué Pedro? Con Vigna no Con Vigna no Porque tiene dos caras Yo te digo la verdad Me la hiciste bien Yo no sabía Que eras de esta manera Yo no sabía Que eras tan Ay hipócrita Tan hipócrita Tan hipócrita No sabía La verdad me duele mucho Bueno a mí me duele mucho más Que haya un audio falso Dando vueltas Y que yo no tenga forma de demostrar Yo la verdad La verdad Flor Para ir treinando Porque tenemos que irnos Ya gracias a Dios A ver ¿Cómo no te diste cuenta Que estabas en un programa Tan importante como Showmatch? ¿Cómo no te diste cuenta Que estabas bailando Con Pedro Alfonso? Una de las estrellas máximas De la televisión argentina Y el cine Y el teatro ¿Cómo no te diste cuenta Que tenías que valorar Esa oportunidad? Y sobre todo Y sobre todo ¿Cómo no te diste cuenta Que esto es una cámara sorpresa Para Showmatch Que te acabamos de hacer? Pobre Mi amor es mentira todo Obvio que no sos vos La del audio Que no se parecía en nada A la voz No estamos al aire Estamos grabando En este momento No estamos al aire Ay, quiero matar El programa ya terminó Hace 20 minutos Mataron Hicimos de cuenta Que seguíamos al aire Es toda una gran mentira Una gran broma Que estamos haciendo Hicimos de que no se veía afuera Y Nina bailando con Pedro Mandan un saludo a Marcelo Y esta cámara La vas a ver Lo demente Yo mal Bueno La pasé muy mal Pobre Sí Pero tenés un equipo De la hostia Que te hace creer todo Creo que si me hubieran dicho Cualquier cosa Lo hubiera creído Y gracias por esta oportunidad Que ahora la vuelvo a recuperar Un aplauso ¡Aplausos! 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 ¡Saca la máscara! ¡Le voy a sacar la máscara! No, realmente Ese audio es mentira Y sobre todo Se te corta el audio Realmente Es totalmente Se te corta el audio ¿Me decías? No, es totalmente mentira Y además Sobre todo Me interesa limpiar Se te corta el audio Flor, chicos Se te corta el audio Te escuchamos Sí, decime Que además Que esa no es mi voz Es mentira Se te corta el audio Se te corta el audio, chicos Bueno, no sé Realmente me interesa hablar A ver, dale Te escuchamos, Flor Ahora sí, dale Que además de ser mentira De que no es mi voz Se te corta el audio Bueno, dale el sonido ¡Ey! ¡Ey! ¡No se mueve nadie acá! ¡Arregla el sonido! ¿Cómo que te chupo Lo que diga Flor de Flor Viña? A mí sí me importa Porque estamos hablando De mi amigo A ver, habla, por favor Bueno Realmente esa no es mi voz Respeto mucho a Pedro Y Pedro me respeta mucho a mí Es uno de los mejores compañeros No soy esa yo Pero además Tampoco es Pedro Quien se va a comprar pañales O quien es manejado por nadie Es un compañero ejemplar Así que lo dudo Eso primero es que lo dijiste Que eso es verdad Es un pollerudo Eso no te lo puedo discutir Porque es verdad Sabemos todos Que Paula lo domina Todo el tiempo Eso no te lo voy a poner en duda Lo que a mí me molesta Y me molesta mucho Es que vos tengas Tres caras Tres caras No puede ser Que vos Digas una cosa La cámara La cámara Realmente No entiendo nada No sé de dónde salió ese audio Estoy hablando carajo Estoy hablando Un poco de respeto Está compocado Está compocado No te dejo terminar de hablar Habla Pero quiero que se queden claro Que esto no es verdad No sé yo pensé que Florencia Florencia Me lo A mí Realmente la estoy pasando mal Yo pensé que íbamos a hablar acá Y que venimos ensayando de la hostia Estamos perfectos No pasó nada De eso Y realmente No me gusta Este tipo de show Yo te cuento A mí la Llegó ¿Qué haces? Entonces yo le dije Le dijo no Entonces Le dije ¿Cómo vas a ser? Cero con más Mierda de eso Entonces ¿Qué haces? Le digo Cera por Nada Entonces cuando Y está en el móvil Flor Viña con Guido Viro buenas tardes ¿Cómo estás? Buenas tardes José ¿Cómo estás? Ahora todos en el piso Y es así Estamos con Flor Viña Que acaba de salir De ensayar el cuarteto ¿Cómo vas a dar? Un aplauso para Flor Viña Bienvenida Gracias Saludos a todos ahí Flor bueno Estás a tanto Lo que estamos hablando Del programa De este audio No Estamos hablando Del audio a Febal No No exactamente ¿Ah no te llegó la información? ¿Qué hora estamos hablando? Dios mío No Estamos hablando De un audio tuyo Que se filtró Ah no Pero del audio mío No debe haber nada malo ¿Estás segura? Segura Segurísima Qué malo Sí ¿Vos cómo te llevas Con Pedro Alfonso? Muy bien Muy bien No estás vos Se caga Perdón No nada Te olvidás Y la veo a ella pobre La cámara que le han hecho Perdón Pobrecita Muy mal Muy mal Yo pensé que se me caía todo Dije bueno Pude llegar acá Y ahora se me va todo en un segundo No, no puedo contar nada Pero realmente pensé que ya está Que me iba del bailando Que la gente me odiaba Que me escupían por la calle No, pero fue muy fuerte Porque Liz Torti Como decía recién Es un cínico total Y claro Se la convoca a ella No me lojen más Gracias No, no, no Se la convocó un móvil Para este ser el show Y nada Y José Malcómplice Que le encanta eso Horrible Y la excusa fue que andaba circulando Un audio de Flor Donde hablaba mal de Peter Alfonso No No, pero pobrecita Porque esto fue hecho hace tres semanas Más o menos Looking short Bueno, no voy a decir nada No voy a decir nada Porque es malo Muy malo La pasó mal Aparte todo el mundo Hice un acting tremendo Por ejemplo yo me hice amiga De uno de seguridad Y como que estaba todo bien Con el de seguridad Y cuando me empieza a hablar Liz Torti Y me empieza como A acusar de cosas Me hace como No, está bien eso Como Qué mal Yo confié en vos Entonces yo estaba como No, te juro que no es así Bueno, miren por favor esto Esto le pasa a Flor Viña Para un día Este es el show Pensando que estaba en el aire Miren lo que le va a pasar Y Liz Torti Y estuvimos hablando hoy De un polémico audio Que surgió Está horrible El show El show El show True cheese Chicos, esa no es mi voz Tremendo No me parece crear un Un producto Para disculparme No, no es para nada mío No es mi voz además Yo hay una cosa Que no te tenía que contar Pero te la voy a tener que contar Porque generalmente Los periodistas grosos No revelamos las fuentes Pero la voy a tener que hacer Este audio Este audio Me lo mandó Pedro Alfonso No te creo Porque Pedro nunca se va a comprar pañales En el medio de un ensayo Flor, Flor, Flor Está todo bien Yo puedo tener un montón de defectos Puedo ser vanidoso Puedo ser un poco exultante Puedo tener ceborrea Pero no soy mentiroso Mentiroso no No, por favor No, no, no Te pregunto Porque nos llegó un audio Sí Que realmente es El revelador Donde se te escucha vos Hablando mal de Pedro No Pero no, es imposible ¿Le da la cara, pobre? Claro que sí Este es el polémico audio A ver, ¿qué es ella? De Flor Villa A ver Hola, boludo No, acá saliendo un ensayo ¿Qué es eso? No, yo no aguanto más A Pedro ¿Qué va a hacer? No Este es un plomo No, se cree Emil Es un coñerudo Ay, no, nena Lo maneja la mujer Tú sabés El otro día En el medio del ensayo Se tuvo que ir a comprar pañales No Bueno, no puedo hablar ahora Te dejo Tengo que volver al ensayo No